Señor, Tú me llamas por mi nombre Desde mi cruz, por mi nombre Cada día Tú me llamas Señor, Tú me ofreces una vida Santa y limpia, una vida Sin pecado y sin maldad Señor, nada tengo para darte Solamente te ofrezco Y viva para que la uses Tú Señor, hazme hoy un siervo útil Que anuncie el mensaje El mensaje de la cruz Señor, Tú me llamas por mi nombre Desde lejos, por mi nombre Cada día Tú me llamas Señor, yo recuerdo a Tu llamado Cada instante, pues mi gozo Es servirte más y más Señor, la tengo para darte Solamente te ofrezco Mi vida para que la uses Tú Señor, hazme hoy un siervo útil Que anuncie el mensaje El mensaje de la cruz Señor, Tú me llamas por mi nombre Desde lejos, por mi nombre Desde lejos, por mi nombre Cada día Tú me llamas 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 Cada día tú Gracias.